Y como se los dije el día de ayer, queremos hoy hablarle a todos los colombianos sobre decisiones importantes en materia de vacunas. Pero quiero empezar por lo siguiente, como tantas veces lo hemos dicho a lo largo de este programa, nosotros empezamos un ejercicio técnico-científico especializado meses atrás para que con un equipo técnico de expertos se fuera evaluando en todo el mundo la evolución de los procesos científicos de desarrollo de vacunas. Eso nos permitió, como país, identificar cuáles eran las vacunas que podríamos nosotros adquirir de manera bilateral y obviamente soportado en buena evidencia y buscando su mayor eficacia. También le dijimos a los colombianos que íbamos a abordar la adquisición de vacunas a través de dos esquemas, el esquema multilateral COVAX y las negociaciones de carácter bilateral. Le avisamos al país finalizando el mes de diciembre que ya habíamos garantizado tener 29 millones de colombianos vacunados a través de la adquisición de 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos en COVAX. De haber comprado 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos con Pfizer. De haber comprado 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos con AstraZeneca. Y de haber comprado 9 millones de dosis para 9 millones de colombianos, toda vez que es una sola inyección a través de Janssen. Le dijimos a los colombianos que estaríamos cerrando los acuerdos para llegar a los 35 millones de colombianos. Y hoy quiero informarle al país que se han cerrado los acuerdos para la adquisición del remanente adicional que nos permite llegar a los 35 millones de colombianos. ¿Cómo se hace esto? A los 29 millones de colombianos que teníamos asegurados, se suman los siguientes. 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos con Moderna. Y 2 millones y medio de dosis para 1.2 millones de colombianos con Sinovac, un desarrollo también científico que tiene plataforma en China. Eso nos permite a nosotros tener hoy la plataforma COVAX, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, ahora Moderna y se suma a eso también Sinovac. Con eso le informo a los colombianos que a este momento ya está totalmente cerrada las adquisiciones para tener en nuestro país garantizada la vacunación para la población objetivo que nos trazamos en el Plan Nacional de Vacunación. Lo segundo que quiero compartir es que este proceso ha sido muy importante y la diversificación con los sustentos científicos nos permite, como se dice coloquialmente, no tener todas las apuestas en una sola canasta. Aquí lo que buscamos es una diversificación que busca la eficacia, la relevancia y la información científica para llegar eficazmente a todo el pueblo colombiano que hace parte del universo a vacunar y hacerlo también con el soporte de garantizar que a lo largo del año 2021 cumpliremos el propósito de llegar a esos 35 millones de ciudadanos de manera eficaz.